Yo quiero hoy preguntar que si no voy a encontrar la mujer que debo amar porque se tarda en llegar. Cuando te fuiste tú yo me quedé sin la luz pero se aclaran los días para tener mi amnistía. Que sea mujer como tú porque fuiste mi salud y yo me sano según si como tú es. Pim Pum, cuando yo digo Pim Pum que no sea mujer común por si la llegara a amar yo la quiero valorar. Pim Pum como tú Pim Pum como tú Pim Pum como tú Que no sea mujer común por si la llegara a amar yo la quiero valorar. Yo quiero hoy preguntar que si no voy a encontrar la mujer que debo amar porque se tarda en llegar. Cuando te fuiste tú yo me quedé sin la luz pero se aclaran los días para tener mi amnistía. Que sea mujer como tú porque fuiste mi salud y yo me sano según si como tú es. Pim Pum, cuando yo digo Pim Pum que no sea mujer común por si la llegara a amar yo la quiero valorar. Pim Pum como tú Pim Pum como tú Mira, tiene que ser Pim Pum como tú 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 Pim Pum Pum Pim Pum Pum Pim Pum Pum Pim Pum Pum Pim Pum Pum